Metal Deck de Asesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. El presidente Petro se reunió con César Gaviria, el jefe del Partido Liberal, y con Dilian Francisca Toro, que parece como la figura más saliente del partido de la U para esta minicrisis, para entregarles tres ministerios, y a cambio de los tres ministerios, la votación favorable de unas reformas sobre las que nada se sabe distinto, que podrían ser catastróficas para la nación. ¿Qué opina usted? Pues doctor Fernando, ayer hubo reunión del presidente Gustavo Petro con los líderes o cabezas visibles en el Congreso de la República, de los partidos de gobierno. Me refiero, por supuesto, al Partido Conservador, Partido de la U, Partido Liberal, en Los Verdes, estuvieron allí en el Palacio de Nariño conversando con el presidente Petro. Esa conversación tenía un propósito, entre otros, era poder hablar con Dilian Francisca Toro, presidente del Partido de la U, y con César Gaviria, presidente del Partido Liberal. Al final de la tarde de esas reuniones, cuando se produce el anuncio del presidente Gustavo Petro, respecto a la salida de sus tres ministros, Alejandro Gaviria, de Educación, Marisabel Urrutia, de Deporte, y, por supuesto, la señora Patricia Ariza, de Cultura. Son los tres ministros que salen del gobierno de Gustavo Petro. Pero llama la atención que ese anuncio se produjera después de esa reunión en privado que hubo entre César Gaviria y Dilian Francisca Toro. Es más, el tono que siempre expresaron ambos, tanto César Gaviria como Dilian Francisca, fue en contra de la reforma a la salud. Pero ayer, vaya sorpresa, esta fue la declaración que entregó Dilian Francisca a los medios de comunicación. Escuchemos. Entonces, expresamos esas preocupaciones y, en síntesis, lo que quedamos es que los tres partidos vamos a presentar un articulado modificatorio a la ley para que construyamos sobre lo construido y podamos lograr mejorar el sistema y darle la posibilidad, sobre todo, a la gente más pobre y vulnerable y la población alejada darle la oportunidad de tener esa atención integral que se merece. Entonces, pues, en últimas vamos a presentar ese articulado. Yo creo que de aquí al viernes o al lunes lo estaremos presentando y ahí, pues, por supuesto, se evaluará. Eso yo creo que lo dijo el presidente ahora, pues, es el disenso, es el poder tener la oportunidad de decir lo que creemos, lo que no, lo que nuestra experiencia nos ha mostrado y que, pues, por supuesto, queremos darlo a, pues, proponerlo en esa reforma para que podamos tener una reforma de salud que mejore las condiciones de vida de la gente. Vaya sorpresa. Totalmente distinta la postura de los partidos que hasta hace un par de días decían no aprobar la reforma a la salud. Vienen con una, no una contrarreforma, sino con una proposición de articulado para poderle poner a esa reforma de Carolina Corcho que ganó el pulso, doctor Fernando. Ganó el pulso Carolina Corcho y ganó, por supuesto, el Partido Liberal y el Partido de la U. Porque, a ver, ayer, después del anuncio de Gustavo Petro, la gran pregunta para todos era qué fue lo que pasó. En un Twitter, María Isabel Urrutia, o Coro, y he revisado que, pues, que haya alguna rectificación al respecto de la publicación, se escribió lo siguiente. Después ha escrito lo siguiente. El Ministerio del Deporte lo pidieron para otorgar mermelada al Partido de la U y los Liberales y así aprobar las reformas. Me dejaron con trabajo a mitad de camino. Ese no era el cambio, pero la verdad saldrá a la luz. ¿Cómo le parece? Bueno, ¿y la ministra Erisa ha dicho alguna palabrita que se sepa? Es impresionante el estilo del presidente de la República. Lo que ha dicho Patricia Erisa a su salida es que él, el presidente Petro, no la había llamado, no habló con ella, pero que ella dijo, lo suponía que eso iba a pasar. Dice lo siguiente. Para entender precisamente cómo fue la movida. De hecho, vea una cosa muy curiosa. Alejandro Gaviria, yo nunca lo vi como un analista político o que por lo menos pudiera leer a largo plazo los acontecimientos del país. Pero le recuerdan una entrevista que le hizo un actor y comediante de izquierdas en Colombia, donde le preguntaba a él cómo iba a ser el gobierno de Petro. Recordemos esas palabras de hace un par de años de Alejandro Gaviria, en aquel momento precandidato presidencial. Escuchemos lo que decía Alejandro Gaviria. Yo le puedo describir cómo va a ser el gobierno de Petro. ¿Quiere que se lo explique? A mí no, a mí me vale gusto y eso no va a pasar. El primer año él nombra un buen gabinete de unidad nacional, no lo logra cohesionar. Pasan seis o ocho meses y no pasa mucho, se le desbarata el gobierno y Petro empieza a tuitear como loco. Y básicamente es ese conflicto que crea de manera permanente y la agenda del país girando alrededor del Twitter, repito, y no se hace nada. Es un poco, yo dije hace poco que me daba más miedo la inacción que la acción en un gobierno de Petro. Bueno, esas son palabras de quién, ¿de Alejandro Gaviria? De Alejandro Gaviria hace dos años, a ver, hace un año. Hace dos años no puede ser, hace dos años no estaba elegido Petro. Hace un año. Claro, hace un poco más de un año, claro. Ya le digo exactamente de cuándo son esas declaraciones de Alejandro Gaviria, pero claro. Pero, de hecho, le recuerdo, Alejandro Gaviria en aquel momento lo que era era precandidato presidencial. Le preguntaron, pues, ¿cómo sería el gobierno de Gustavo Petro? Y lo retrató, porque lo que hace Alejandro Gaviria es recoger lo que pasó con Gustavo Petro, alcalde. Es exactamente igual. En una crisis, en un desespero, en este caso, pues, hemos visto como el presidente Petro dedica su día, el fin de semana, sábado y domingo, se lo dedicó a tuitear, a responderle a todo mundo sobre la reforma, a montar fake news para dar a entender que los hospitales de Colombia estaban en estado deplorable cuando resulta que eran los estados, los hospitales de Venezuela. Claro, ese desespero. Y ahora, pues, termina por sacar a la gente del gabinete. Muchos pensábamos que los primeros en caer iban a ser, entre otros, la ministra de Minas y Energía, que cada día está más reforzada en su cargo. Y sale, pues, el que había previsto que esto ocurriría. Bueno, nosotros habíamos dicho que el ministro de Hacienda y la ministra de Agricultura estarían solidarios con Alejandro Gaviria y que se retirarían si Gaviria se caía. Entonces, el presidente dijo, esa es una fake news, pues, que no resultó nada fake en cuanto a la salida de Gaviria, pero el ministro de Hacienda guarda silencio, pero no le da el visto bueno fiscal a la reforma a la salud. Pues, tengo un documento, doctor Fernando, tengo un documento de las últimas horas donde efectivamente el ministro de Hacienda se pronuncia sobre el impacto fiscal que tendrá esa reforma a la salud, pero lo que me llama la atención es que no es ni por la mitad de lo que en el documento que se filtró dice costaría esa reforma a la salud. Ya le hablo de ese documento porque estoy buscando precisamente el momento en que Alejandro Gaviria dio estas declaraciones que acabamos de escuchar cuando era precandidato presidencial. Pero hay más respecto a la película entre Alejandro Gaviria y Gustavo Petro. Bueno, ya buscaré la fecha exacta para darle a nuestra audiencia. En las últimas horas le agradeció Gustavo Petro, más bien Gaviria a Gustavo Petro el haberlo dejado ser ministro. De la siguiente manera, le dijo lo siguiente, entre otras cosas, agradezco a Gustavo Petro la invitación a ser parte de su gobierno, mis opiniones tuvieron siempre un propósito constructivo en el marco de un gobierno pluralista de coalición, seguir operando con libertad para Colombia. Ante ese trino respondió el presidente Petro y le dijo lo siguiente, gracias Alejandro, siempre estaré atento a tus opiniones. Bueno, tan atento que lo sacó del gobierno. Por sus opiniones lo sacó del gobierno, lo sacó a las patadas. Y César Gaviria y dirían Francisca Toro, parecen ser las nuevas alianzas de Petro, ya definidas, pero a todas estas el Partido Conservador no existe. Usted no lo ha mencionado, nadie lo ha mencionado. No, porque el Partido Conservador no había presentado reparos frente a la reforma. No, no, no. No, ahí no hay problemas. Entonces, ¿está de acuerdo con la reforma? Pero claro, por supuesto. Yo no sé si a fin de cuentas el Partido Conservador tiene una una importante cuota, que es nada más y nada menos, que el Ministerio de Transporte. Entonces, pues, de pronto eso hace que que no sea necesario despelucarse mucho. El Ministerio de Transporte, es decir, el Ministerio de Obras Públicas, que se llamaba antes. ¿No? Exactamente. Sí, señor. Y con el Ministerio de Transporte se contenta el Partido Conservador. Entonces, ahí lo tienen. Se quedan adscritas, ¿no? Porque no solamente se trata de 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 la del asunto de de una de una simple de una simple de un simple ministerio. No, no, no. Hay mucho más de fondo, claro. Claro, por supuesto. Bueno. Total que no sabemos nada y en democracia se supone que el pueblo lo sepa todo. Todo. Ya veremos cuando salgan elegidos los ministros que reemplazarán a los que se van, a los que sacaron a las patadas del Ministerio. Lo que hicieron con la señora Urrutia y con la señora Arisa es de muy mal gusto. Eso no se hace así. Así no se trata a unas personas que han estado con el gobierno. Las sacó a las patadas. Las sacó como si fueran sus empleadas de servicio. sin decirles una palabra. Si no, salgan de aquí. No. Qué horror. Qué horror. El presidente Petro tiene estilos muy curiosos. Tiene estilos muy curiosos, muy raros. Bueno, pues ese fue muy raro. Y entonces... Y sabe usted, ministras, que no le causaron dificultad. Porque, no, realmente doña Patricia Arisa estuvo allí. Diré una cosa quizá un poco más difícil y es creo que sin pena ni gloria. Ellas no sé si estaban trabajando en lo que correspondía. Supondría uno que sí, pero no fueron ministras que se notaran o que fueran relevantes en alguna parte del debate público. Eso no ocurrió. señores, no sabemos nada. Se los decimos con franqueza. El presidente sacó a las patadas tres ministros, a Alejandro Gaviria, a la señora Urrutia y a la señora Arisa, de ministerios que tienen poca significación burocrática, ¿no? Deportes y culturas no tienen mucha significación burocrática. ¿Eso serán para quiénes? Pues si uno lee lo que dice ese Twitter que pareciera ser el de Marisabel Urrutia, pues es para el Partido de la U y claro, para el Partido Liberal. Es que, doctor Fernando, lo que viene es, dirían algunos en las regiones, lo que viene es candela. Claro, viene la reforma laboral, viene la reforma pensional, viene la reforma a la salud. Son reformas muy complejas y reformas que a todas se les ha presentado un reparo y viene el trámite del Plan Nacional de Desarrollo que se convirtió ese Plan Nacional de Desarrollo realmente en una ley habilitante. Entonces, vienen temas muy complejos en el Congreso de la República y pues el presidente no puede entrar a mercados pelados, tiene que tener algo en el bolsillo y me da la impresión que la jugada que hace es, evidentemente, llegar con algo de recuperación de la gobernabilidad. A Clarice González, muchas gracias. me dice ella, la entrevista fue el 23-11 del 2021, el 23 de noviembre del año 2021, la entrevista que le hizo Juan Luis González a Alejandro Gaviria. Bueno, y como el presidente no dice nada, le da uno derecho a pensar mal. ¿El Partido Liberal se quedará detrás de la candidatura del buen Simóncito? ¿Será ese el precio? Vamos para allá, esa es la segunda, esa es la segunda. Bueno, Simón Gaviria, Simón Gaviria, entonces, César Gaviria, lo que le interesa es la candidatura de su hijo a la alcaldía de Bogotá, nada menos, ¿no? No la tiene fácil porque entonces Simón Gaviria tendrá que entrar a competir directamente con Gustavo Bolívar y con Holmen Morris. Ah, pero ese puede ser el acuerdo con Petro, con César Gaviria. Usted apóyeme la reforma a la salud, apóyeme la reforma pensional, apóyeme la reforma laboral, y yo le apoyo la candidatura de su hijo Simón a la alcaldía de Bogotá. Lo habíamos dicho, habíamos hablado de esa posibilidad, doctor Fernando, aquí en la hora de la verdad, del aterrizaje que estaría pensando Simón Gaviria. Lo cierto es que si Simón Gaviria llega a la contienda electoral para la alcaldía de Bogotá y lo hicieran por consulta, como seguramente tendrían que dirimir este asunto, porque no habrá de otra, evidentemente el Partido Liberal le gana por mucho, pero por mucho, al pacto histórico en Bogotá, pero por mucho. Tienen la maquinaria para poder hacer una campaña en Bogotá. Y la imagen de Gustavo Petro no es la mejor hoy ni en el país ni en Bogotá. Entonces yo creo que va a ser muy interesante y pues lo que hará en estos momentos Simón Gaviria y el Primo Presidente Gaviria es analizar que el tiro no salga por la culata, sino que sea una cosa certera. Si se presentan es porque van. No van a perder el tiempo, no van a jugar a ser candidatos. Bueno, Demar, y otro tema dramático. Alguna encuestadora le preguntó a los colombianos si se irían del país si pudieran hacerlo. El 61% dijo que sí. 61% de los colombianos se irían del país si se pueden ir. ¿Eso será cierto? Sí, señor. Sí, señor. Lamentablemente no deja de sorprender lo que dicen las encuestas en Colombia y esta encuesta precisamente de Atexco que conocimos el día de ayer, opinómetro de Atexco, indica efectivamente, doctor Fernando, que en Colombia todos o la gran mayoría por lo menos indica que si pueden se van del país. Esa encuesta de opinómetro, doctor Fernando, a ver exactamente le digo cuál fue la pregunta y la manera en cómo los colombianos la contestaron. Si pudiera, si pudieras, te irías del país, pregunta opinómetro. Sí, 61%, no, 36%, no responde 3%. Qué horror. solo 36% de los colombianos nos queremos quedar en el país. Sí, señor, por regiones, por regiones, el 65% se iría en Bogotá, en la región Caribe el 71%, en la región central el 54%, en la región oriental el 68%, en la región pacífica el 44%, la región que menos intención o personas con intención de irse del país tiene. Pero 44% es una barbaridad, lo que pasa es que 61% sí es una cifra catastrófica, catastrófica. Los colombianos están haciendo maleta para irse, para alguna parte, para salir del país. Bueno, recuerde la cifra de los más de 500.000 que salieron el año pasado de Colombia, ¿no? A eso no se le ha dado la importancia que tiene. Más de 500.000 colombianos se fueron del país. No es que se fueron a pasear, no son cifras turísticas, es que alguien hace la cuenta de la gente que hizo maletas definitivamente y se fue del país, más de 500.000 colombianos. y ahora el 61% de los colombianos si pudieran se irían del país. 61% son 30 millones de colombianos se irían del país. Pero, ¿qué es esto, por Dios? ¿Qué es eso? Creo que eso de vivir sabroso definitivamente eso lo aplicó para la señora vicepresidente y ministra de la Igualdad. La que llega en helicóptero a su casa, a una casa de lujo en uno de los barrios residenciales más importantes de Cali. ¿No? En DAP, sí. La señora que vive, no, la casa no es de ella, la casa dice ella fue un alquiler, es un alquiler, algunos han dicho que es un alquiler que va por cinco años, el caso es que es una casa muy lujosa, por supuesto, en un sector exclusivo, en el que ella llega en Black Hawk y que igual vale la hora ocho mil seiscientos dólares o cosa por el estilo, un poco más de cuarenta y dos millones de pesos cuesta la hora de Black Hawk. Claro, es un trayecto de cinco minutos, pero hay que recordar que el helicóptero hay que prenderlo, hay que despegar los pilotos y los pilotos y ese helicóptero se necesita para cosas importantísimas en Colombia. Resulta que llevan a la señora vicepresidente a su finca, a su casa de lujo en Dapa, arrendada, comprada, como quiera que sea. Es supuestamente una mujer muy humilde, ¿cómo le parece pues la humildad? Oiga, además, antes de que nos vayamos, el lío de la gata y el gatico, ese cómo me lo compone, la gata en libertad, el gato en libertad, el gatico, y eso, pues vaya uno a entender a qué hora resultaron dándole libertad buena, lo del gatico tenía relación y ahí hubo una cosa que no supo explicar el gobierno, qué realmente era lo que estaba pasando con el hijo de la gata, lo habían presentado sí o no como gestor de paz, estaba haciendo gestiones de paz o no y él solicitó esa libertad, el mismo hijo de la gata aduciendo que como gestor de paz él no podía desempeñar su labor desde una cárcel y es que aquí hay cosas que uno no entiende como que lo nombran gestor de paz estando en una cárcel y él dice necesito los medios técnicos para poderme comunicar o le dieron oficina dentro de la cárcel eso es violando el reglamento por supuesto penitenciario en Colombia nadie puede tener ni celulares ni computadores ni cosa por el estilo mientras esté privado de la libertad pues está privado de la libertad precisamente él no está privado de la libertad pero en estos momentos no porque le dieron la libertad y ese juez está siendo investigado precisamente por esa conducta pero aquí el gobierno dejó solo el juez no sé qué fue lo que ocurrió ese cruce de cartas o de documentos entre el comisionado de paz y el juez ¿qué fueron? ¿qué pasó? no lo explicaron y ahora como la cereza en el pastel resulta que la noticia es que doña Nilce López la gata la mamá del gatico también está en libertad la defensa de la señora solicitó que se le otorgara la libertad en la medida que tiene más de 65 años y padece un problema de salud dice el complejo no nos consta no sabemos de qué salud de qué problema de salud se está hablando lo cierto es que también quedó en libertad ¿toda persona de 65 años que se encuentre presa sale en libertad Omar? ¿eso está escrito en alguna parte? no, no, no no, no no sería pues una carta de impunidad para los para los viejos en Colombia delincan que no los podamos meter a la cárcel entonces o esto es solo para la gata solo para la gata bueno hay gente que tiene especial tratamiento muy bien especial tratamiento son las cosas antes de ir doctor Fernando que el ministro de Hacienda José Antonio Campo efectivamente publicó hace unas horas un documento en el que indica que las cuentas de la reforma a la salud publicadas por el presidente Petro si tienen que ver efectivamente con que hay unos cálculos preliminares que se están haciendo y que efectivamente pudiera esto es un tema de cálculos aquí no hay un tema de certeza pudiera darse el visto bueno en la medida en que el gasto no va a ser y lo que me llama la atención no es el documento que entre otras cosas se dice él escribió con Alejandro Gaviria y con la ministra Cecilia López no entiendo eso lo que se dice es que la reforma tendría un gasto de 9 billones de pesos muy lejos de lo que dice ese documento en el primer año de implementación o sea para el 2024 pero de los cuales según los mismos cálculos del gobierno solo hay en estos momentos 1,65 billones de pesos realmente hay un billón de pesos solo hay un billón de pesos para una reforma que va a costar 9 billones en su primera parte ¿de dónde el dinero? dice el ministro de Hacienda ahora pero en la carta que se le atribuye vale mucho más esa reforma a la salud claro en fin casi 100 100 billones de pesos cuesta la reforma en 4 años evidentemente está lejísima la cifra de la que estaba planteando el ministro Campo estamos atentos queridos amigos para que comprendamos cómo fue por qué fue qué alcances tiene la crisis ministerial o mini crisis ministerial dos ministros salieron a las patadas del gobierno un tercer ministro por cuenta de las observaciones que le hizo a la reforma a la salud y quedamos pendientes de lo que pase con el ministro de Hacienda y la ministra de Agricultura que no ha dicho una sola palabra contra las informaciones que teníamos que no eran tal fake news la hora de la verdad no da fake news y parece que sus fuentes sus fuentes estaban bastante bien informadas y el apoyo del partido liberal al gobierno será el apoyo a la candidatura de Simón Gaviria a la alcaldía de Bogotá esa es la pregunta que nos hacemos porque dirían Francisca Toros el partido de la U le van a dar puestos en dos ministerios de poca monta en ese significado pero sacan un poco de gente entran un poco de gente tienen puestos para repartir y en el ministerio que deja Alejandro Gaviria también desde luego ese sí que es importante el que se quede con el ministerio de educación u caramba bueno y que es importante FECODE en fin lo que vaya a pasarse lo contaremos no se vayan de la hora de la verdad y dejen que la hora de la verdad sobreviva por Dios por Dios queremos ser sus socios y sus compañeros ayuden